Música ¿Qué tú me estás diciendo a mí? ¿Pero qué es esta mierda? O sea, lo único que él hace es poner una manita de plástico ¿Y cuánta gente tiene este pendejo? Y hacen coro, o sea que la gente se ríe también de la estupidez esta Y yo te dedico a ti, mano Uno fajao trabajando en el coficho veste Y esta gente haciendo chavo al garete Con estas estupidas Mira este otro pendejo El canalla, el canalla ¿Quién se pone el canalla? Y tú haces una foto Es poesía No papi, no, no, no Yo voy a hacer mi canal de YouTube, ahora invito Empiezo a grabar ahora Me jacto el chavo Tata y yo Esto es lo que, vamos a ver si lo sale Que lindo soy Que lindo soy Eh mi gente, que es la que está pasando aquí Gilo Su barista favorito Y voy a estar hablándoles de café Y haciendo café El café más rico del mundo lo voy a hacer yo Aquí en mi cofichop Con Tata Tata Gilo Este es mi cofichop Dame lo tuya Para que sepa Para que sepa y me hiciera Digo, el cofichop no es solamente mío Eh, la verdad es que yo tengo otros socios más Pero son irrelevantes en este momento No vienen al caso Porque al caso lo que viene es Tata Gilo Y mi sabrosura Así que tienes que suscribirte ya Esta es la que hay Y ustedes se suscriben en el canal de Gilo Gilo Esponje No se van a equivocar Con Gilo Donde en Dámelo Puya Con Tata Vamos a hacerle un café Espectacular Ave María Claro que sí Ahí te pongo Dime Tatita ¿Qué tú crees? Vida mía Pero tampoco me contesté así Porque yo estoy tratando de Dejar este video para adelante Pero bueno, contéstame bien Tampoco tienes que estar gritando Yo me estoy pasando Y esto no es mi fuerte Porque yo no hago canal de YouTube Yo estoy tratando de hacer esto Para salir adelante ¿Entiendes? Para sacarte de aquí Y hacer un cofichop más de lujo Más como tú te mereces Mamá ¿Entiendes? ¿Cómo que huele rico hoy? Esa relación está bien ¿Qué te...? No la veo bien, Gilo Ya yo no la veo bien Esa relación es muy abrasiva Tú estás siempre encima de ella Siempre la estás tocando ¿Sabes? Tienes que dejarla respirar ¿Sabes? Tienes que dejar que fluya O sea, yo soy más Más libre con mi relación ¿Entiendes? ¿Estás viendo con alguien en bustero? No, estoy con alguien así Pero no así como tú Tóxico O sea, ella siempre Mira Es tóxico Caliente Y bota humo Siempre También es más libre Más espiritual ¿Quién es? ¿Quién es? Fluye más ¿Quién es? Es que no sé Es como raro la cosa ¿Entiendes? Claro como qué Es raro Es raro, es raro O sea, es raro ¿No? A mi tranche ¿Qué? Caballo ¿Qué pasa? Yo tengo un par de banal gay No tengo ningún problema con eso No hay ningún problema porque soy inclusivo ¿Entiendes? Claro, yo también Te quiero y te adoro ¿Verdad? Y me alegro mucho Tú también Tú tienes que ser feliz Hay que ser feliz Hay que ser feliz Tú también Hay que ser feliz O sea que Que lo tuyo y lo detrás Es para tapar Eso No, no, no Digo O sea que cuando tú ves un hombre ser La amapola se haja No, loco ¿Eres gay? No, no, no Yo no soy gay Lo que pasa es que tú me dijiste Que no era una jeva Porque asumis que era un jevo No, no, no Yo no te dije que era una jeva Porque por eso Pero tampoco te dije que era raro Yo no te dije que era una jeva Ni un jevo Yo me sé que era un jevo Yo soy con Nuria ¿Quién es Nuria? Nuria, Nuria Es la planta de pacholí favorita ¿Una mate pacholí? Tú estás con una mate pacholí Con una planta Con una planta Nuria Se llama Nuria Tú estás bien loco, papi Tú estás bien loco, palomo Ah, estoy bien loco Estás bien loco De corazón, te lo digo, mano Ah, claro Como tú estás tan cuerdo Claro Porque es normal Que los hombres Después de los 35 años Tengan una relación emocional Y sentimental Con una cafetera Mira, papi Yo lo que estaba haciendo aquí con Tata Para hacer información Es un canal de YouTube nuevo Que te ves un canal de YouTube Un canal de YouTube Un canal de YouTube Tú no sirves para eso, Gilo Para eso hay que meterle Es mucho tiempo Hay que tener Hay que tener carisma Hay que tener algo Tú sabes, para conectar Ey, ¿sabes lo que hay que tener? Hay que tener sabrosura, mi hermano Ay, tú tienes sabrosura Y eso El contenido tú lo creas Y eso te deja un montón de chavos Un billete, cabrón Mierda, eh Tienes que gastar un montón de tiempo Si no te deja el chavo Estás envidioso Estás envidioso Porque crees que me voy a ir ¿Pero no sabes a alguien que te dé el chavo? A ti Chente ¿Quién? Chente, el de pelo largo ¿Quién es? Millonario 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 Es que parece comunista ese Es que siempre está como arrebatando Ese es millonario Y se hace el pobre Tienen las scooters de todos colores ¿Qué rico? ¿Con YouTube? Con YouTube Papi, con YouTube Y también este molusco El gordito ¿Cuál es ese? El gordito El gordito El que sale en la radio Ese gordito Ay, es como grotesco Grosero Yo no lo veo Porque me quita paso Pero tiene un par de pesos Tranquilo Tiene un par de pesos Millonario Yo no sé si millonario Pero yo he visto como unas tenis asquerosas Unas tenis brutales No me usas las regalan Pero por YouTube Pero me importa papi El canal de YouTube es lo que voy a hacer Tú estás envidioso Porque tú no tienes talento Lo tengo yo Y ninguno de Isaúl Ni de ni espíritu Yo no te estoy aconsejando Para que ese canal que tú hagas Y despegaste todo ese tiempo Solamente lo veas Tú y tata Porque eso pasa Yo conozco un montón de gente Que tienen un canal de eso Y lo ven ellos Y su mamá Más nadie Papi, repite conmigo Estoy Estoy Envidioso De Gilo Eso mismo es En mi espíritu no hay envidia Mira Tranquilo Yo voy a buscar algo En el almacén Que hay que poner aquí de café Y vengo para acá Mira Claro Para sugerencia Para ayudarte Dime, dime Para ayudarte Porque saque mi alma Lo que hace es ayudar a la gente Dime palomo En ese canal Tú podrías poner una sección De meditación Y yoga con palomo Te quieres colar en mi canal ¿Verdad? Te quieres colar Tanto es sucio Arranca, arranca Diez chavos perdidos Diez chavos Yo los pongo Yo los pongo ¿Vale? 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 Chacho Suscríbete a mi canal De YouTube Mierda Esa brozura Espera palomo Palo Este cabrón Ahora pago la luz Yo soy palomo En tu nuevo canal De Respirando Y consiguiendo Tu verdad Palomo Palomo Párate la luz Aunque siempre haya un cabrón Perdón Un imbécil Que quiera sacarte De tu centro Palomo Palomo Muy pronto Por este canal Cómo Mandar pa'l carajo A alguien Que te joda La vida Respirando Palomo Tú pagaste la luz Eso que acabo de hacer Fue una caga En su madre Ha Te contó Hacer un palo Respirando Y mandando pa'l carajo Con palomo Namaste Namaste Te digo Que voy a dar Paro Vamos pa' la vuelta Pa' la vuelta Dímelo Si papi Ya yo le sumé los DM A Molusco Papi Cuando escuche esos temas Él va a saber que es un éxito Papi Me va a hacer este video Reacción Si te la envío todavía Claro Y si no me contesta a él Yo le envío a Fanta Coca Unos días también Y él me contesta Tiene que haber buena gente Dale papi Estamos a la liderazgo Coronel ese terminal Un abrazo Mira papi Tu ganas Fuiste ya A pagar la luz No, yo le di los chavos A Jiro Para que vaya a él Que me lo dio a mí Pero sabe que yo no pudiera Apagar la luz Yo todas las mañanas Estuve hablando coronel Los tengo que llevar a la escuela Todas las dirigencias Tú sabes la que es Por eso te di los chavos a ti Paga la luz tú Sí, pero es que yo no puedo Por las mañanas Porque tú sabes que por las mañanas Que escribo Y por la mañana Que yo tengo la musa Para poder escribir Para sacar un éxito Papi Que no puedo yo tampoco ¿Cuándo va a ser la fecha? ¿Qué fecha? La fecha es que te vas a retirar Ya del reggaetón Porque estás bien viejo Estás como el reggaetón Pero hoy todos los 90 Que se oye en su cuenta de internet Que eran bien viejos Los canos todos jodidos Pensando en que van a pegar Por favor Retírate ya con dignidad Papi Yo no estoy viejo Estás bien equivocado Estás bien viejo Estás bien viejo Estás bien viejo Estás bien viejo Estás perfecto de Francisco Cabrón ¿Qué te pasa a ti? Respirando Botando Aquí con este tipo Que no se quiere dar cuenta O sea No se quiere dar por vencido ya Que es un viejanco El reggaetón Además No hace nada aquí Y no quiere apagar la luz No la van a cortar Mira No es ningún viejanco Ahora es el momento tuyo Porque no sabes Darían que tiró el reggaetón ese Que se iba a salvar el género Y la cagó La cagó La cagó Estubreta ¿Cómo que la cagó? ¿Cómo que la cagó? ¿Cómo que la cagó? Usted va a seguir Repitiendo las mismas estupideces Que repiten en los chats de Whatsapp Que repiten el chombo Que repiten la estupidez De que no es un reggaetón de la mata Que de repente lo de otro país Señores Eso es un reggaetón de la mata Y lo voy a explicar por última vez Porque estoy hasta aquí ¿Es un reggaetón? Sí Yo sé de reggaetón Yo sé más que el pendejo ese de Mario Y de Coyote Que huele a bicho de Fanta Cucca Que no habla nada en el palabreo Ahora tipo Pero cuando se va a par de paro Yo me digo Sí, yo también Sí, pero va a tener que beber más contento Porque si no es callado Robándose el dinero Se está robando el dinero Se está robando Es un alcohólico productivo Yo he contado palabras en paro Y digo Este tipo Sí, sí Factura No, no Sí, pero No, no, no Tranquilo A mí al final del día Eso no es mi problema Factura, factura No me hice eso No es mi problema Ok Lo que te estoy queriendo decir hermano mío Esa es la que hay Yo sé más de reggaetón Que todos ustedes Y eso es un reggaetón de la mata Esa canción de Daddy Yankee A tu hijo está un panameño ¿De qué carajo te están hablando ya? Dejense de ser Que es el pop Cáguense su madre Este tipo va a vivir Hazle caso Hazle caso a Paloma Yo voy a revivir el reggaetón O sea que le hagas caso a Paloma A mí me lo dijeron Mira, con esa gara de José Luis Rodríguez El Puma de Tuquial ¿Tú crees que yo te hago caso a ti en reggaetón? Usted no sabe nada de reggaetón Cállese A mí me lo dijeron ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo el Chup Ay, qué ridículo Por lo mejor Esa es la que hay Tranquilo No va a revivir absolutamente nada ¿Entiendes? Primero Antes de salvar Salva tu alma, papi ¿Por qué tú no salvas tu alma? Esa alma diabólica Llena de infidelidad De cosas sucias De cosas mundanas De liquidillo ¿De qué? De líquido ¡Ajura, bajura! El cardillo de comedores colores Usted es infiel Usted es infiel Loca Bueno, es que yo puedo salir infiel Porque yo no tengo novio Yo no tengo mujer Estoy soltero, papi Y cuando yo me explico Es que van a llover De verdad Voy a buscar tu regal natal Sí, papi ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay ahí? No voy a estar bien Aquí tranquila Tú eres el que aceptó aquí Tú debes estar aquí Con el chivo ahí Porque sabes que Yo no jode con cojones Tú sabes que él es maliático Si se ve solo ahí Se pone con cosas Jode, jode con cojones ¿Sabes que ahora le digo Que va a ser un canal de YouTube Que se va a pegar Y que va a ser billete Y yo creo que yo también Me voy por ahí Voy a hacer uno que se llame Respira Y manda a la gente Percarado Yo no sé si es que yo tengo La andropausia ya Porque a mí todo me da mal humor Es una cosa que yo no puedo detenerme O sea, abrir un canal Y ahora cualquier pendejo viene Se cree comunicador Compran una consolita Con un micrófonito Y quieren abrir un canal de YouTube Eso es una mierda Abrir un canal de YouTube ¿Qué es eso? ¡Qué deja billete! ¿Qué deja billete detrás de cada uno? ¿Qué deja billete? Papi, miramos los dos copas Papi, estás buscando la fonda Me dicen Me dicen Que 150 mil al mes Yo sí, ma Para mí que más Ese tipo está picado en todos lados Oye, ven acá Eso sí es número uno Radio Número uno YouTube Los YouTubers los tiene corriendo No saben qué hacer Pero no son 150 mil Son como 300 mil No, no, no Yo sí, ma No, no Me dijeron que lo debe todo ¿Qué? ¿Pero en qué? No sé, porque yo no vivo con él ¿Pero en qué? ¿Ese tipo lo que hace es trabajar? No sé A mí me dijeron que él Y el otro muchacho El otro YouTuber Que son un socio Pelú Que tiene cara de comunista Comunista de ese Sí, sí, como que Tiene cara de que huele mal ¿A Chente? Ese mismo ¿Tú sabes? ¿Sabes? ¿Sabes algo? Que él y Morusco Van a comprarse una isla ¿Una isla? Hay billetos Hay tortas Corten, pasen a lo próximo Porque realmente no hay dinero Ustedes no saben nada de eso ¿Y tú sabes? No, no, no No, no Mira Voy para el coffee shop del frente A comprarme un cafecito ¿Para dónde? Para el coffee shop del frente ¿Pero serás cabrón? ¿Por qué? ¿Dónde trabajamos nosotros? Vamos a un coffee shop Y te vas para la competencia A comprar un café Sí, pero allá en la competencia La nena que atiende Está bien buena Y tiene un olorcito de pacholí Súper Y acá Acá Nadie está bueno Así que yo voy para allá Y eso Tú lo que tienes que hacer Es ponerte a hacer cosas Aquí en el coffee shop Porque esto lo compramos entre todos Dejá de comer mierda Y estar jugando por ahí Haciendo estupideces ¿Dónde te parece a alguien? Así Así No te muevas No te muevas ¿A quién? Al chompiras ¿Qué te parece con cojones? ¿Quién te pregunto? ¿Ves que le tienes tu ojo de abocada también ya? Leve Un parecido leve De verdad De verdad Yo pensando así Tú sabes Tener un canal de YouTube Eso es como una mierda ¿Verdad? Eso es como que tú Prendes la cámara Empiezas a hablar mierda Y te ríen de tus mismos chitos Aunque sean unos mierdas Bien cabrón Y gritas así como ¡Ah! ¡Está cabrón! ¡Está bien cabrón! Tú sabes Tú sabes Si no Hago una controversia Empiezo a joder a morucos A chentes A toda esa gente Bien cabrona Los descojonos Ahí se crea controversia Es más Le tiro el chombo también Chancho Ahí bien cabrón Y creo una mierda Bien cabrón ¿Verdad? Hermano Y si le tiro a Daniel Travieso En un programa infantil Que se llame Los Pitufos Asesinos ¿Ah? Y ahí lo clavo ¿Eh? Café malo Este de aquí Dame esto Dame Dame lo puya Chacho Es café puñeter ¿Quién hará esa receta? No No Cabrón Este vato Esa bichera Bueno y Saúl Y si Si abrimos nosotros Un canal de YouTube ¿Un canal de YouTube? Sí Eso me lleva una vergüenza A mí no me gustan Los canales de YouTube ¿Para qué? O sea Es una mierda Eso es más mierda que el remix Sí Sí Pero es que hay que buscar El chavo extra Mano Además Y nadie va a ver con nosotros ¿Para darle qué? No hablar un canal de YouTube A mí no la vergüenza Esos youtubers que lo esfuerzan todos Están ahí maquineando Hablando Y tú los ves Y ellos se sienten que Que la están montando Y que están profesionales Chicos no Sí Pero nada Hablamos algo que fluya Algo orgánico Yo detesto esa palabra Orgánico Qué basura de palabra Ahora todo el mundo Lo está usando Sí Pero esa palabra La usa mucho Molusco En el canal de él Además yo creo que Es un término de los youtubers No sé Yo tú lo pienso Es más Mira así Ahora mismo Esta gente tiene en el Molusco TV El palabreo Y yo acá en nuestro canal Le meto el lengüetazo ¿Qué? Darle este Hablarte 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 Cosas del género Este nombre está bien bueno Sí Bueno papá Para mí Para mí va a ser un palo Bueno Piénsalo 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 Pondellilo ya Dale papi Piénsalo Piénsalo Porque el mamá Quiere hacer estrella Y se pone una peluquita roja O una peluquita azul O una peluquita chilita Y realmente van a ver un Instagram Y son influencers ¿Qué país? ¿Qué país? Ay mi madre No sé A mí nadie me coge en esa Nadie me va a coger en esa Además Si yo abro un canal de YouTube Que yo voy a hablar No tengo ni idea Una vez más Aquí Gio Tu barista favorito Metiéndole Como debe ser Haciendo un café Que te gusta Que te excita Que te impacta A Con tata En dámelo puya Porque mira Recuerda esto Sin puya No es lo mismo Esto va a quedar Víctor ¿Qué tú quieres tata? Le metemos ¿verdad? Si no yo subo este video Pero tenemos que hacer algo más fuerte Para irnos tendencia Para irnos viral Para irnos viral Yo creo que si le metemos O quizás Si ha hablado dos manías a la vez Los dos grupos Y muelo más café Quizás nos vamos viral tú y yo Y matamos la liga ¿Qué pasó papá? Te quieren viral Te quieren viral de verdad Te deseo con tata Si no me has tenido esos boquetes Mira cuenta cuántos boquetes tienes ahí Para que te vayas viral de verdad Te va a ver todo el mundo Están chinos Te van a ver Metiéndole el cosito Qué facilidad Tú tienes que confundir A los amigos tuyos Faltando de respeto a tata Y a mí y yo Que soy tu amigo Yo quería que era como amigo Tú una máquina Por Dios Que pasa contigo chico Es tata Y vamos a respetarla Olvíate tata Olvíate tata Olvíate tata Mira Me dijo palón Que vas a abrir tú Un canalcito de YouTube Ah boludo Tata Tata y yo Si Gilos Este Pues para hacer gilos Es que no te voy a explicar Porque después te quiero robar la idea ¿Qué idea? Si también vas a abrir Un canal de YouTube también Ah chico Vete para el carajo No me jodas tú a mí ¿Qué sería mía? Que tú ya ni tú Ese YouTube no es de nadie Ah porque no te metas en la cárcel de música No te metas con mi canal de YouTube Mi hermano No mi YouTube no es de nadie Además ya yo cogí un tutorial De eso en el canal de Molucotev Y en el canal del llorón ¿Qué llorón? Mikey Bastage Olvídate de esa mierda Yo voy a mí Y voy a partir Está bien Tú voy a ti Yo voy a mí Solamente apunta la fecha de hoy Yo te puedo Apunta esto Estás muy guapito papi Muy guapito porque no voy a permitir Que me roben la idea mía de YouTube Que idea ni nada Además yo te puedo dar un cemento En el lenguetazo papi ¿En el qué? ¿Lenguetazo? ¿Qué es el lenguetazo? Es mi show Ahí ven mi primer show de YouTube Tú eres tan cafre ¿Qué cafre de qué? Y si esta gente Tienen palabreo en Molucotev Este Coyote Fantacuca Mario Y ahí Molucote en el palabreo Yo puedo tener lenguetazo En el palabreo ese En el palabreo ese Es el único que habla de Mario V. No deja hablar más nadie ¿De qué tú hablas? Está bien pero somos tú y yo No te vas conmigo La vamos a pegar No, no, no No, no No te estén metiendo conmigo A mi canal de YouTube Suscríbete Apúntalo ahí Papi si yo tengo el palabreo De lo que es de los YouTubers Y yo soy un YouTuber Papi ya mera Que si tendencia Que si view Que si orgánico Que si monetización ¿Qué dijiste? Dilo tres veces rápido Dilo tres veces rápido Monetización ¿Por qué? Monetización Monetización ¿Qué? ¿De cinco veces cuatro? Pero ve Esa es una cera ¿Y cuántas tú te sabes papi? Ninguna Vente conmigo el lenguetazo Te voy a apuntar Lenguetazo Apunta por ahí papá ¿Por qué yo no me junté Con otra gente Para hacer el coffee shop Este Me junté con este mamado Hola mis amigas Aquí Saúl Con mi nuevo canal Tú amiga Que estás buscando Un hombre Que te cumpla Todas tus fantasías sexuales No estás sola No, no, no Aquí estoy yo Para cumplírtelo Suscríbete A mi nuevo canal De YouTube El canal De la pasión Vívelo 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 Suscríbete Yes Tú puedes creer cosas igual Ahora esta gente quiere hacer Y que un canal de YouTube también El Palomo Saúl Pito Es que ellos no entienden nada Que para tú hacer este canal Ey Date eso Ah Por darte cuenta Lo recoges tú Palomito Para hacer un canal de YouTube Tienen que tener sabrosura Tienen que tener sabrosura ¿Me entiendes? Que es lo que yo tengo Ellos no tienen eso Yo sí Hola mis queridas amigas Aquí Saúl Amiga tóxica que me ves Estoy listo para que me hostigues Cuando tú quieras Sí, 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 sí No entiendes Estoy siendo orgánico Yo me vivo orgánico Está bien Pero te estoy diciendo Que eso Eso Parece una sección En el lengueteo Te estoy diciendo Desde hace tiempo Papi Yo no quiero estar En la porquería Programa Tú y yo Yo puedo tener Mi perfecto Mamá Vaya 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 Con mis ideitas ¿Ah? Te la ven 8000 Y hablo Vendí duro Vendí duro De verdad Para que aprendan Porque tú El único que tiene La sabrosura Aquí soy yo Sabrosura 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 Es mi bola Lo que tú tienes Yo empiezo esto Yo empiezo esto Hoy Ready, ready, ready Ready Era La nada al frente La pacholí Me prestó todo esto Que hay en YouTube Está bien chévere Tranquilo Conmigo Puedes estar en tu seccioncita Esa de yoga Mi pacholí flow ¿Qué tú quieres hacer Conmigo Porque acuérdate Yo soy el que tiene La sabrosura Sí, sí Tienes la sabrosura Para soplarme la bola Suave 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 Muy rata Dale Dale Cuídate Vámonos Y este se te dio Este se te dio Se llama mierda Que el de Alejandro Giles Con este micrófono. Ahora se ve. Ahora es que vamos a hacer el podcast. ¡Sí! 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 ¡No hay un zoom! ¡Está organizado! ¡Organizado! ¡Organizado! Que ya yo puse a grabar esto y ya le estoy bendito. ¿Quién va a usar el micrófono? ¿Cómo que quién va a usar el micrófono? ¿Quién trae un micrófono? No sé yo. Yo soy productor. Esa es la figura principal. Pero ¿quién tiene la sabrosura? Este que está aquí. Es que la bola mía también tiene la sabrosura. ¡Sí! Están amados siempre. ¿Por qué tienes que estar con la sabrosura? Ven, 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 ven. Los cantantes urbanos, los reggaetoneros se unen aunque se caigan mal para hacer billetes. Nosotros no podemos. Es claro. Yo lo primero. ¡Sí! ¡Qué rayos! ¡Cortaron la fucking luz! Se jodió el YouTube. ¡Madre! Bueno, total. Este podcast lo iba a ver menos gente que el de Francisco Zamora. ... Dame, dame duro que tú esté diciendo. Huele. Huele y huele. Ya, ya se huele. ¿Te gusta? ¿O tu crees que yo qué? ¡Jajaja! ¡Esto es de lo que yo te estoy hablando! Está chévere, ¿verdad? ¿No lo sacaste? Secreto militar. Mira, ¿tu viste para la intradita? No, no, yo lo que estoy buscando es un productor de música. ¿De música? Es que yo le meto la música, tiene que ser urbana. ¡Urbana! ¡Va a tu artista! ¡Suscríbete al canal!